Súper heavy y qué increíble porque tu vida, tu familia, tus hijos han sido parte de la historia también de la televisión. Porque tú has marcado la tele y tu vida también lo ha hecho, porque ha traspasado tu vida personal a las noticias, a los medios. Mucha gente ha opinado también de tu vida. Pero ¿por qué se ha construido, además de tu figura televisiva, es porque tus niños también te acompañaron? Muchas veces, sobre todo cuando eran chiquititos, a la televisión. Y queremos compartir una imagen tuya con Raquel, mira, para que nos cuentes qué año fue y de qué se trató, mira. Vamos a ver. Vamos a recibirlas con un cariñoso aplauso a Raquel Argandoña y su hija Raquelita, y a Carolina Regi y su hija Malte. Gracias. Qué regia Raquel. Eso tiene que haber sido año 98, año 99. Tienes razón. Sí, tiene que haber sido... ¿Tiene que haber sido el 91 acá? Sí. La primera vez que... Vea, veamos, veamos. A ver, ya, le escuchemos. Y la maite con la... ¿Cómo estás? Pero así te veo estupendamente bien. Vamos a partir rápidamente. Mira que es simpático. El flaco, el Kike. Todo joven. Los dos niñetes que bonitas son. Bueno, Raquel... Yo sé que... ¿Por qué? Yo no he visto en el agua. ¿Te he acompañado antes a la tele? ¿Cuántas veces te he acompañado a la tele? Esta es la segunda vez. Primero en el canal vecino y... Yo no las tenía ya en esa época. Sí, ya era muy mucho. Sí, en canal 11 fue. No, canal 7. Ah, canal 7. O sea, el más vecino manda allá. Por eso sí. ¿Y usted, Raquelita, está nerviosa o no? Porque la veo ahí... Mira la pachorra que tiene. ¿Quién se la deja sentada así? Mira, amiga. ¿Contenta? ¿Qué onda? O sea, no tanto, porque no es la primera vez que aparezco en la tele. ¿Qué onda? ¿Qué onda que tiene? ¿La voz? Sí, diablo, ¿ah? Pero no... Pero para nada en el pie. ¿No se hace así sentada de patas cruzadas, la más normal? Sí. Sí, así es, pues. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho años. Oye, ¿y fuma mucho o tiene una voz así? Tiene una voz como la mamá. ¿Quién sacó la voz de la mamá y fuma mucho? Yo creo que... Yo creo que tener alta paciencia yo hice sufrir. Yo creo mucho de mi mamá, así que ahora hay que... Todos los años. Ver a hacer sufrir en mí. Me parezco los dientes de la provincia Maldonado de ahora. ¿Qué cosa? Todo lo discute, todo lo pregunta y es el por qué. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, tú le faltabas ahí el respeto a tus papás. Te dan dos palmazos en el trasero y a la cama y a acostarse. Ahora nada, ahora además los colegios también tienen un poco de culpa que psicopedagogo, que psicólogo, que nada. Antes lo aplicaban en la psicología antigua, dos palmazos en el trasero y chao. La cara de la roja. Esta chicoca tiene mucha personalidad, fíjate. ¿Y tú le has dado? No. Sí, no. El papá no, yo sí. No, es que de repente a mí se ve a cala así con los pies. No, 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 no. No, 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 no. No, mira, pregúntale a ella, pero ella sabe. O sea, de repente yo la verdad es que a lo mejor la tuve a mucha edad, pero le pego sus palmazos también en el trasero. No, ni nada de psicólogo ni nada. No se necesita, creo yo. Pero ella se necesita. Los más grandes, los tíos, los tatas, son todos de tú. De tú. ¿Será bueno o malo? No sé por dónde. Oye, además, tú manda a un chico y tráeme los cigarros o anda a buscarme estos y te dicen ¿y por qué? ¿Y tú qué estás haciendo? Anda tú. Yo estoy ocupada haciendo las tareas, viendo los monos, pero ya no es lo mismo que antes. Tú decís, ya papá, ahora no. ¿Y por qué? ¿Tú qué estás haciendo? Ahora tú no sabes si eso es insolencia o ellos tienen su espacio, su tiempo. Es lo que tú no sabes. Yo no sé qué que se tuvo, o Álvaro también tiene ese problema, pero yo te digo, yo lo converso con otras mamás en el colegio y me dicen, Raquel, olvídate, si esto son todas iguales. Yo soy nerd, dígame en medio. Ah, maravilloso. Oye, Raquel, una cosa, bueno, ¿se parece a ti el carácter? ¿Y Hernán se parece a algo? Sí, lo alegadora. Bueno, Hernán es ahogado y todo te lo aleja, todo te lo discute y al final tú le dices, bueno, ya, ya, tienes la razón. Pregúntale a ella, si ella no se queda callada, ella te dice todo. Bueno, que sienta o que mueva la cabeza, ¿sí o no? ¿Tiene razón? Raquelita es como tú en ese sentido. Alegue pues. ¿Sí o no? Alegue. Hace así un poco nomás. Sí, es creíble. Oye, y Raquel, a ver, entonces te preguntamos a ti, Raquelita, pues, ¿qué es lo que más te gusta de tu mamá? Bueno, no, primero, ¿tiene razón en lo que ella dice? ¿Eres bastante mandona, eres de idea fija? Sí. Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu mamá? Que es divertida, simpática y amorosa. Pero ahora a ti la verdad no me va a pasar. A veces un poquito enojona. A veces un poquito enojona. Pero con razón, ¿no? Qué rica. ¿Cuánto tenía ahí? Ocho. A veces. ¿Cambiaste las paletas ya o no? Sí. Las paletas son nuevas. Y las del lado acaba de pasar el ratón. Sí. ¿Pasa el ratón por tu casa? ¿Dejáis el diente que da con el almohado? ¿Sí? ¿Buen ratón? Sí, es que yo no quería venir. Y justo se le salieron los dientes y hay un amigo que la está mirando por televisión. Y que se le tiene la base a lo mismo. Pero no podemos traerlo en la mano. Ya tiene un sufridor en la mano. Sí, lo tiene, lo tiene. ¿Cómo? No, si no te dicen nada. No le he dicho el nombre. No te preocupes. ¿Es pololo o es amigo, Raquelita? Amigo. El mismo que yo te caché en rapero. ¿No hay que ver? Yo no he dicho nada. Yo no he hablado con los chiquillos. No, 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 nada. Yo tengo un informante. ¿Cómo se llama? Sí, este, ¿cómo se llama? Ah. ¿Pues si no, no? Sí. Nicolás se llama. ¿Y de qué partido es? ¿Y tú le decís Nico? Sí. ¿Veis tú? Ese es el mismo que yo. ¿Te acuerdas del ratito donde andábamos juntos? Ya, te escucho aquí, va ya. Y a ti, Raquelita, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Doctora. Doctora. Nada que ver. ¿En qué especialidad? En todo. ¿En todo? Medicina general. Medicina general, claro. ¿En la sangre no va a sanar con la sangre? No, porque tenía ocho años. 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 Doctora. ¿Y desde el campo andaba con una...? Ya. Ya. Una cuestión fea. Una cuestión fea. ¿Y la operó? La operó, la bordeó y se le murió. La bodebronada y se la colgaba por todos lados. Muy bien hecho, eso no hace nada. O sea, más bien veterinario. Veterinario, le gustan mucho los animales. Sí. Oye, Raquelita, ¿qué te parece a ti que tu mamá sea tan famosa que la reconozcan en la calle, le pidan autógrafos, ahora es alcaldesa? Todavía no es de lo casi. Va a ser alcaldesa. Va a ser. De haber saltado el boni así en la cama. De haber dado la toalla al corazón. ¿Ah? Súper bien porque ella se divierte, me gusta verla en la televisión. Me gusta. Sí, es choro ir en un mole, que todo en la salud. Sí. La personalidad que tiene, tan templada. Y la voz que tiene. Qué linda. Qué bonito. ¿Cómo pasan los años? ¿Qué recuerdos tienes de esos años? Lindo recuerdo porque vivíamos todos juntos. Éramos una familia y yo creo, siempre he dicho que la experiencia te lo da. Que los hijos de padres separados siempre, siempre hay algo, siempre hay algo que como que les frena en la vida. Por ejemplo, tú dices, ¿qué te gustaría? No, me encantaría tener una familia, que todos lleguen, que el papá y la mamá estén. O sea, si tú opinas fríamente, los hijos de padres separados siempre uno tiene un costo. La separación en los hijos siempre hay un costo. Y siempre mantienen además la ilusión de que sus papás vuelvan. Sí, exactamente. Incluso en parejas que han tenido separaciones, divorcios, en mala, con discusión, con pelea, con querellas, no sé, o con demanda, incluso en ese tipo de pareja, muchas veces los hijos están ahí adentro, a lo mejor muy escondidos, la ilusión de que vuelvan los papás.